Quiero leerle la siguiente noticia que dice El ansia de poder de Sánchez del asalto a las instituciones a suplantar al rey Felipe VI Hemos seguido haciendo ello en adelanto pero el asalto a las instituciones está clarísimo o sea, me decía don Roberto le daba las gracias por su opinión, me decía no, son datos objetivos, es verdad que son datos objetivos lo que decía don Roberto Centeno pero esos datos objetivos de lo que está haciendo Sánchez de ir tomando las instituciones de ser el presidente que ha acogido y bueno, con su minoría ha despreciado el Parlamento utilizando constantemente los decretos leyes, ha ido tomando el CNI el INE ha ido tomando también como no instituciones como la CNMV Indra, etc, etc la situación ahora mismo que está Sánchez de control absoluto de las instituciones que tendrían que ser el contrapeso de su gobierno y además sumándole una oposición tanto de unos como de otros que no es capaz de movilizarse ni de asestarle un golpe certero a Sánchez ¿usted qué cree que va a pasar? y además esto se lo unimos que es que el propio Sánchez está tomando prácticamente ya el control de la jefatura del Estado porque le ha dejado sin funciones bueno todo esto todo esto forma parte de la personalidad vanidosa que tiene Sánchez que se ha visto desde un principio todos nos acordamos de las famosas fotos del Falcon al principio de entrar a asumir la presidencialidad del gobierno recordamos las famosas fotografías de las manos de Sánchez como que estaba haciendo algo sus fotografías en desastres naturales como rodeado de los miembros del ejército tiene una personalidad vanidosa y esa personalidad vanidosa y terriblemente enfermiza le lleva a pretender asumir roles que él no tiene y se le ve desde un principio que sus ansias de poder no se quedan solo en la presidencia del gobierno sino también en desbancar al propio jefe del Estado al que lleva ninguneando desde el minuto cero y eso lo sabemos todos cada vez le ha apartado más de las pocas funciones que tiene para incluso intentar asumir la SEL todos recordaremos la famosa escena del Palacio Real cuando se quedaba con Begoña Gómez y tal a saludar a la comitiva bueno pues eso forma parte eso quizás sea su subconsciente que le llevó a cometer ese error más que un error de protocolo esto forma parte de una vanidad de un sátrapa que si no al que si no le ponemos coto todos los españoles pues no sabemos a qué extremos va a llegar la verdad y a todo esto a todo esto lo relaciono con lo que comentabas antes un empobrecimiento generalizado unas subidas de los precios descomunal y ya se empieza a hablar que hacia el otoño podemos estar en un 15% de inflación a ver quién es el guapo que asume en España un 15% de inflación con un salario mira no te voy a decir medio te voy a decir normal o sea que no te voy a decir que te voy a decir pares